Fundada en 1585 por Sebastián Díaz Alfaro y ubicada en valles rodeados de ríos en el estado Aragua, a 100 kilómetros de Caracas, San Sebastián de los Reyes es conocida como la progenitora de este estado. Hoy conoceremos la historia que guarda un lugar en lo más alto de esta zona, la Gruta de Lobotes. ¿Qué tal amigos? Yo soy Dani de Hache y bienvenidos a otro nuevo video. Vean dónde estamos, San Sebastián de los Reyes. Hoy vaya que vamos a estar conociendo algo sumamente jugoso en historia y cultura. Y no voy a estar solo para esto porque me estuve asesorando y estamos con la representante del turismo de este pueblo. Hola, nuestra representante acá del turismo. Bueno, mi nombre es Leonela González, soy la directora del turismo del municipio de San Sebastián y pues bueno, bienvenido. Señorita Leonela, ¿dónde estamos y cómo se llama estas cuevas? ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita pues nos encontramos en la Gruta de Lobotes, es el único santuario natural y rural declarado en Venezuela. Esto fue declarado en el año 1909, donde se consagró la Virgen de Lobotes por el arzobispo Felipe Cendrea. La imagen que vemos acá arriba. La imagen que vemos allá, sí. Ella es la Virgen de Lobotes que fue traída pues de una historia y una gruta que se encuentra en Francia y quisieron consagrarla por la representación de la Virgen María y por su gran parecido por esta ermita natural que se encuentra en Francia. Y la tenemos aquí también en San Sebastián de los Reyes. ¿Esto que usted me está contando viene después de la fundación del pueblo? Sí, en el año 1909, porque San Sebastián de los Reyes fue fundado un 6 de enero de 1585. Son más de 438 años de historia. Bueno, uno de los lugares más antiguos de Venezuela. Así es. Bueno, no sé, si usted me dice conocemos la cueva. Ok, bueno, vamos a pasar ahorita. ¿Qué recomienda usted? Para las personas que ven el video, ¿cualquier persona puede venir solo como nosotros estamos o tiene que venir como un representante como hemos acudido nosotros hoy? Sí, bueno, nosotros tenemos aquí en la oficina de la Dirección de Turismo, nos encontramos en el Ateneo Miguel Ramón Utrera, está ubicado en el casco histórico del municipio de San Sebastián. Podemos también dar comunicación pues de las redes sociales o del número de contactos por WhatsApp para que nos contacten y podemos hacerle sus visitas guiadas aquí en la Gruta de Lourdes. ¿Cuáles son las redes sociales, el número de contactos? Bueno, aquí yo ahorita estoy trabajando directamente con las redes sociales mía, que es Leonela González, ese me pueden conseguir por Facebook y por Instagram también, Leonela González 0685. Vamos ahorita. Bueno, sí, no es tan angosta y se siente el frío ya al uno entrar a la cueva. Tenemos que encender, ajá, entrar con linternas. Guau, literalmente estamos debajo de una montaña. Me imagino que aquí dentro viven algunos animables. Sí, sí, ya vamos a explicar un poco. Bueno, en esta primera cueva, ¿verdad? La cueva de la Gruta de Lourdes está conformada por cinco cámaras, ¿verdad? Y ahorita en este momento nos encontramos en la primera cámara. Son cuatro cámaras horizontales y una vertical. En la primera cámara podemos observar que existen, debido a la lluvia, existen muchas gotas de agua. Entonces, esta primera cámara se llama la fuente, ¿verdad? Como ya sabes, aquí pertenecieron tres tribus indígenas pertenecientes a las etnias caribes, ¿sí? Que fueron los quiriquires, los tomusa y los araucos. Ellos pertenecían a estas tierras. Y bueno, como ya lo saben, San Sebastián de los Reyes formó parte de esa expedición conquistadora cuando vinieron los españoles. Y aquí San Sebastián forma parte de esa historia del mestizaje. Entonces, bueno, en esta primera cámara los indios le colocaron las fuentes por las caídas. Por estas gotas que vemos acá. Por las caídas de las aguas pluviales que bajan por la rocosidad. O sea, es el agua que cae de la lluvia arriba y se va... Exactamente, porque esta es una cueva que se encuentra enclavada. Está a 490 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, en la primera cámara ellos le colocaron la fuente. Y aquí podemos observar el templo. Aquí tenemos el altar, tenemos un púlpito y también tenemos un confesionario. ¿Verdad? Como ya sabemos que el arzobispo Felipe Cendrea rescató esto del uso, le llamaban ellos del uso pagano al uso mariano. Es decir, del mal uso al buen uso para hacer misas, matrimonios, bautizos y hacer actividades religiosas donde la gente puede consagrar a todos los 11 de febrero las misas a la Virgen. Y también todas las festividades que anteriormente acabo de mencionar. Bueno, también aquí podemos observar parte de lo que es formaciones de estalactitas y estalactitas. ¿Ves? Esto dura muchísimos años para que se pueda formar. ¿Sí? Y aquí podemos observar. Esto me imagino que son reacciones químicas de la tierra, el agua, los minerales. Exactamente. El carbonato de calcio con el agua. Y bueno, a través del tiempo podemos observar. Y tienen, mira, hasta un poco de sal. ¿Sí? Puedes verla como brilla. Como brilla. Exacto. Como tipo de especies de piscinitas. Piscinitas. Esto es la primera cueva. A donde estamos ubicados. Esta es una cueva que está conformada por cuatro cámaras. Ok. Entonces esta es la primera cámara. Luego vamos a pasar a la segunda. La cámara de las fuentes. En la pared. ¿Sí lo puedes observar? Ya va. La cantidad de guano. De guano. Sí. La cantidad de guano que es las heces fecales de los murciélagos. Llegaba hasta las rayas. Imagínate la cantidad de hábitat de murciélagos que existía. ¿Qué te parece? Y según cuenta que era exportado hacia la capital de nuestro país porque de allí hacían proyectiles. Con eso. Y también lo usan para abono. Entonces, bueno. Aquí también puedes observar unos excursionistas que estuvieron haciendo una expedición y tallaron allí. Puedes observar en el año 1920. Ok. Un escrito que dejaron allí. Jesús Eija, Julio Lara, Alfredo Nogal y Félix Ramírez. Acabo de sentir miedo. Estamos debajo de la gruta de Lourdes. Esto queda en San Sebastián de los Reyes. ¿Por qué hablo así? Bueno, porque es una cueva donde ciertamente hay animales. Hay murciélagos. Y bueno, hay que respetar. Estamos aquí con una guía. No ando solo. Muy importante cuando uno visita estos lugares que aunque son naturales y son hermosos, hay que tener mucho cuidado porque está oscuro. No hay luminosidad natural ni artificial. Entonces, andamos con nuestra guía acá que ella sabe. Vean. Ustedes no lo ven, pero esa es una cueva enorme. Me encantaría que la pudieran ver. Bueno, aquí podemos observar. Esta es la segunda cámara. Esta es más grande. Ok. En este espacio, ellos le llamaban las candelas. ¿Por qué le llamaban las candelas? Bueno, aquí donde ellos hacían sus artes culinarias y también podemos observar que en lo que es la parte de las piedras, los murciélagos, debido a que ellos traían en sus paticas descomposición de materia orgánica, ellos se colgaban allí. Claro. Y resulta ser que eso, con el efecto de la oscuridad, emana una luz. Entonces, ellos le colocaban las candelas como bolitas de fuego. Entonces, esta era como decir la cocina del área de los indígenas en la época. Y también podemos observar que eran fulgores y figuras de fuego cuando entraba la oscuridad. Y eso era debido a la colocación de los murciélagos. Como ya saben, aquí habitan muchísimos murciélagos, fructívoros y los carnívoros. Entonces, bueno, ellos se constaban cuando habitaban aquí, colocaban sus huellitas donde ellos se cuelgan. Y debido a la descomposición orgánica de la alimentación, dejaban huellas. Que si puedes observar, esas marquitas blancas, ¿verdad? Lo que se ve más blanco en la roca. Exactamente. Entonces, debido a la oscuridad, eso brillaba. Y eran como bolitas de fuego. Y por eso ellos le he colocado las candelas en esta segunda cámara. Luego vamos a pasar a la tercera cámara, que es una de las más grandes. ¿Ok? Entonces, yo te voy a ver, tú me agarras a mí. Sí. Como un escaloncito, poco a poco. ¿Ok? De ladito. Ok. Y vamos. Oh, y incluso esta se ve como que sale hacia allá. O sea, se ve luz. Sí. Porque está la misma. Sí, ahí puedes observar hacia el pueblo. Guau, o sea, se lo juro que... Y aquí, bueno, todos los ambientalistas saben. Todos los ambientalistas, los que les gusta la geología, la biología, la química. Donde caen gotas de agua, que hay formaciones de estalacmitas o estalactitas, se protegen con un círculo de piedra. Ah, ok. Para... Que es la agua de lluvia, que baja de la montaña por la piedra. Y como esto es piedra caliza, se va formando también una estalactita y una estalactita. Que allá la puedes observar como viene bajando. Ajá. No sé si la logras ver. Sí, sí. Lo que se ve allí. Ok. Ustedes dicen que los geólogos la colocan y es para evitar la... Los ambientalistas conocen... Es para que ella se forme. Ah, ok. Ya entiendo. Ajá. Las estalactitas y las estalactitas. Vean. Ah, esto es un amigo sapito que hay ahí. Pensé que era un murciélago. Esta es la tercera cámara. Sí. La tercera de cuatro que tiene. ¿Dónde pueden ubicar esto? En San Sebastián. Ya saben, en las redes sociales. Para que puedan venir. Para que puedan tomar información. Y... Y vengan porque, bueno, solo no les recomiendo. No lo hagan. Sí. Exactamente. Guau. Esto sí es inmenso. Sí. Las tribus vivían aquí. O sea, ellos eran dueños de todo esto. Sí, claro. Este era donde ellos habitaban. También estaban en todo lo que es la zona del Caramacate. Porque antes de que se llamara la cueva de la Gruta de Lourdes, se llamaba la cueva de San Sebastián. Y antes de ser la cueva de San Sebastián, cuentan las historias, pues, que era... Le llamaban la zona del Caramacate. Entonces, todo lo que es la zona del Caramacate es por el río. Todo lo que es la zona del río. Vean. Donde ellos se desenvolvían. ¿Hacia allá? Sí. Está una entrada de luz que da hacia el pueblo. ¿Esta sería la cuarta cámara? La tercera. ¿Es la misma tercera? Sí. Toda esta es la tercera cámara, que es una de las más grandes. Esta cámara se llama... Le llaman las campanas. ¿Por qué le llaman las campanas? Porque hay diferentes galerías. Por aquí pueden también salir y salen a un lugar a la zona del pueblo. Y hay muchas galerías también de estalagmitas y estalactitas. Cuando habla de galerías, ¿habla de acceso? No. Las galerías se refieren a las diferentes formaciones de esta rocosidad, que son espeleotomas. Las estalagmitas y estalactitas son espeleotomas que se forman a través de las aguas pluviales y el carbonato de calcio, que es el tipo de rocosidad que está conformada la cueva de la Gruta de los Bordes. Entonces, las estalactitas son las que se forman de manera vertical y las que vienen cayendo, las estalactitas. Y las que suben, que es cuando caen, empiezan a subir, son las estalagmitas. Y existen varias. De este lado, cuando tú quieras podemos entrar y también hay una salida hacia el pueblo y hay galerías allí de formación. Y ellos le colocaron las campanas. Por eso. Y el... Claro, tienen formas de campana. Exacto. Este... Y la parte sonora. Son más salidas. Tic, tic, tic. Puedes oír. ¡Guau! De las aguas pluviales. Tic, tic, tic. Entonces, la fuente por la cantidad de agua. La primera, la segunda, que es la escandela. Estos nombres de las cuevas y de lo que son las campanas, ¿eso se lo da ya la civilización como tal o los dan los propios indígenas? Los propios indígenas. Los propios indígenas. ¡Guau! ¿Ellos mismos? Sí. Qué inteligentes, ¿no? O sea, conjugando el sonido del agua y lo que provocaba incluso que dejaba la forma de la campana. Exactamente. Y la conformación es que tú ves allí, esos orificios son conformados por muchísimos, muchísimos años de hábitat de lo que son los murciélagos. Claro. Ellos forman eso, ¿ves? Con lo que es... Con sus patitas, sus heces, todo eso. Y ellos, pues, se cuelgan allí. Imagínate la cantidad de años que tiene esta especie, ¿verdad? De fauna y dentro de la piedra. Mira, todo lo que se ha ido formando a través del tiempo. Aquí. Aquí está una de las salidas de la cueva, de la tercera cueva. Esta es la tercera cueva. Y, bueno, es impresionante. Se los juro que no se ve nada, pero eso es un hueco enorme que está debajo de una montaña, la cual se llama la Ruta del Orde. Que vaya que la historia está demasiado interesante porque aquí vivían indígenas. Ellos mismos fueron los que le colocaron el nombre y ellos mismos fueron los que los descubrieron. Entonces, imagínense, ni siquiera estamos hablando de que fue un descubrimiento del hombre civilizado. Sino que fueron los indígenas los que descubrieron estas importantes cuevas que tenemos acá en San Sebastián. Aquí, como ya puedes ver, podemos tener una vista hacia el municipio, todo lo que es San Sebastián de los Reyes. Luego de aquí, ¿verdad? Como vamos a llegar hasta este espacio, podemos observar que vamos a pasar hacia la cámara número 4. Hacia la cámara número 4 y hacia la 5. La cámara número 4 es la que se encuentra de manera vertical y es la cueva del Caracol. Son más o menos como de 4. Yo no he ido, eso es un reto que tengo. Pero me cuentan que es más o menos como unos 3 de 4 a 5 metros para poder bajar de manera acostadito y estrechado. O sea, tienes que bajar y ponerte como un traje para que no te roce con la piedra. Allí tendría que sellar, como usted me estaba comentando. Sí, hay que ir con un equipo para poder bajar. Y cuentan que allá abajo se encuentran una galería muy parecida a esta. Cuentan, yo no la he visto. Tendría yo que vivir la experiencia para poder contar. Sin embargo, después, al final, tenemos la última cámara que es la número 5. Esa cámara le llaman los griteríos. Los indios le colocaron los griteríos porque allí es donde ellos realizaban sus rituales espirituales. Y entonces allí le colocaron eso. Y también le dicen la cueva maternidad. ¿Por qué le llaman la cueva maternidad? Porque allí es una de las zonas, digamos, más altas de la cueva. Y allí tenemos muchísimas especies de murciélagos de todos los tamaños. Y los puedes observar. Y sí, es muy... Te da mucha, mucha... O sea, la gente cuando lo observa siente temor, pero es algo muy agradable. Claro. Conectarte con este tipo de especies. ¿Qué te parece? Bueno, estoy asombrada y fascinada con la historia de este lugar. Si no has venido a conocer este lugar, queda en el estado Aragua. Uno de los lugares, pueblos más antiguos que tiene Venezuela. San Sebastián de los Reyes, que lleva su nombre por la fecha de la fundación, la cual es el 6 de enero. Que es exactamente la fecha de los Reyes Magos. Por eso se llama San Sebastián de los Reyes. El mismo nombre que tiene la ciudad de España, aunque la ciudad de España lo lleva por los Reyes. Aquí lo lleva por el día en que la ciudad se fundó. Amigos, y espero que les haya gustado este video. Guau, qué increíble fue entrar ahí. Se los juro. Eso es algo invaluable que tenemos acá en nuestro país. Ustedes a veces ven, no, que la cueva del Guacharo, que tienen que ir muy lejos, que la cosa. Vean la gotita de agua que están cayendo de aquí. Me estaba explicando nuestra guía, que es la representante del turismo acá. Que esto es lo que viene de allá arriba. O sea, cuando cae el agua, el agua que nos moja nosotros mismos si andamos en la calle, es esa que se filtra por la montaña y cae allí. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por tomar en cuenta a San Sebastián de los Reyes. En nombre del alcalde Andrés Aular, la dirección de turismo, le hace una cordial invitación a todos aquellos visitantes que deseen venir a conocer a la Gruta de Lourdes a través de la dirección de turismo. Pronto, pues, uno de los proyectos a inaugurar por el alcalde es una ruta turística no solamente para conocer a la Gruta de Lourdes, sino todo lo que es la historia de nuestro casco histórico, como la ciudad primogénita del Estado de Aragua, nuestro río Caramacatre, nuestra ruta del queso de mano y todas las riquezas y bellezas y bondad que tenemos en San Sebastián para ofrecerlo como un lugar de destino turístico. Así que, pues, bienvenidos cuando deseen. Estamos totalmente a su orden.